Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Este fue el origen de Jesucristo María su madre estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente resolvió abandonarla en secreto mientras pensaba en esto se le apareció un ángel del Señor y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu esposa porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Emmanuel que traducido significa Dios con nosotros al despertar José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado llevó a María a su casa palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos que lindo entonces hoy estamos en esta feria privilegiada así se dice de Adviento estamos ya tan cercanos a la Navidad y por lo tanto preparamos nuestro corazón preparamos nuestra vida a la venida del Señor y aquí tenemos algo esencial y fundamental de lo que significa el acompañar en nuestra propia vida al niño que se ha encarnado al niño que está en medio de nosotros ya comienzan las primeras dificultades en realidad la figura de José nosotros sabemos muy bien queridos amigos que es esencial y fundamental para que exista el mesianismo porque el Mesías tendría que nacer de la tribu de Judá y entonces José aquí le está dando el apellido al niño Jesús el salvador del mundo el Mesías que tiene un apellido que es el apellido entonces de la tribu de Judá a través de José pero nosotros sabemos muy bien que el niño nace por obra del Espíritu Santo y aquí viene entonces la complicación ¿verdad? porque justamente María al engendrar en el capítulo anterior habíamos leído también lo leemos también a través del Evangelio de San Lucas el capítulo primero el capítulo uno entonces como el Señor se hace presente y como entra Dios mismo el Espíritu Santo engendrará en tu seno a ese niño que será llamado hijo del Altísimo es decir Dios encarnación y les estaba diciendo que no era fácil porque al comienzo incluso José dice resolvió abandonarla en secreto pero en cuanto estaba pensando en esto es el Señor mismo el que actúa dentro de la historia de la salvación el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice José hijo de David no temas en recibir a María tu esposa porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo entender discernir saber conocer lo que el Señor nos propone queridos amigos no es fácil o que la discernimiento o que la discernimiento o que la discernimiento José el hombre justo José por otra parte el hombre manso José por otra parte que nos invita también a nosotros a hacer un camino de discernimiento aún en el momento de las dificultades porque es aquí cuando recibe la fuerza del Espíritu y que le dice no este niño que nace es nada más y nada menos que el hijo de Dios el hijo del Altísimo y le pondrás por nombre Joshua que quiere decir justamente Salvador que así sea que así sea шее Amén Amén